Este evento virtual que en este momento, según mi pantalla, dice 647 personas de todos los países de Latinoamérica, es una muestra, es un reflejo del potencial que tiene nuestra industria para conectarnos, para conectar nuestras capacidades, nuestra creatividad y transformar la realidad. Hoy estamos dando un paso importante en la posibilidad de construir y facilitar el diálogo entre actores que conformamos el ecosistema digital regional, que tiende a ser, y definitivamente lo es, una de las palancas fundamentales para la reactivación económica en la post-pandemia. Tenemos que conversar y vamos a poder desarrollar más los temas, pero quisiera dejar sentados algunos. La necesidad de que los países de América Latina cuenten con una agenda digital transversal que sea realista. Planes digitales que podamos llevar a cabo en beneficio de todos los ciudadanos. No es un requisito, no es solo una presentación, no es algo que debemos hacer por cumplir, es algo que es indispensable. Es indispensable. Y realmente el cable a tierra, la necesidad de que esto sea efectivo, realista, basado en lo que ya tenemos, es indispensable. Además de esto, tenemos que tener una mirada transversal que nos sirva para comprender que necesitamos un ecosistema digital mucho más amplio del que hemos venido trabajando. No solo estamos nosotros, los que siempre hemos luchado por los temas digitales y nos hemos involucrado durante mucho tiempo, sino esto ya trasciende para convertirse en un asunto de Estado, en un Estado amplio, donde la educación, la producción, la economía, todos los otros sectores que impulsan el desarrollo de nuestra región, también se enganchen en este ecosistema digital. Entonces, no solo debemos tener esta transversalidad en términos de diferentes industrias, también tenemos que tener esa verticalidad de todos los elementos que participan dentro de este ecosistema digital. Tenemos que ampliar esto, tenemos que establecer esos vasos comunicantes entre los diferentes ecosistemas. También tenemos que dialogar para cambiar y mejorar al interno. Nos debemos convertir en un ecosistema que sea altamente efectivo. Tenemos que seguir garantizando la conectividad de empresas, ciudadanos y tener mejor infraestructura, más espectro disponible. Necesitamos cerrar la brecha. Todavía cuatro de cada diez latinoamericanos no acceden a internet. Necesitamos realmente dar esos pasos finales del camino para el cierre de las brechas digitales. Seguro que volveremos a tener encuentros en las calles, en las oficinas, en los eventos presenciales, y muy probablemente tendremos un ambiente híbrido, una convivencia entre lo digital y lo analógico y personal. Pero sí necesitamos, hoy más que nunca, empezar desde allá. Empezar por el paso número uno para ser altamente efectivos. Necesitamos dar los pasos hacia adelante necesarios para realmente mejorar y definitivamente tener en el centro a ese usuario que requiere bienestar social, que requiere bienestar digital. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un abrazo enorme y seguimos conversando durante la mañana. Gracias. Gracias.